Hola, soy Pablo. Mi nombre es Tyrone. Yo soy Uniqua. Y yo soy Tasha. Y yo Austin. Y somos... Amigos tuyos, Bach Yardigans. Todos unidos, Bach Yardigans. Bailamos sin saltar y nos encanta cantar. Nos vamos a llegar. En nuestro patio hay un mundo por explorar. Cosas increíbles podemos encontrar. Y a diario salimos a jugar. Amigos tuyos, Bach Yardigans. Viaje al centro de la tierra. ¿Dónde podrá estar? ¿Qué habré hecho con él? Tiene que estar por aquí. ¿Podría estar aquí abajo? Hola, soy Tyrone. ¿Vieron mi centavo de la suerte? No lo encuentro en ningún lado. ¡Cuidado! ¡Abra un pato! 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 ¿Qué es eso? Mi querido muchacho, es un vagón-cohete. Parte vagón, parte cohete y pura velocidad. ¿Qué puedo decir? Es muy bonito. ¿Bonito? ¡Es el vagón más veloz de la tierra! Tiene que estar por aquí. ¿Perdiste algo, muchacho? Mi centavo de la suerte. Creo que lo perdí en alguna parte del arenero. ¡Ah! Pues estás de suerte, muchacho. Porque yo soy la profesora Yunicua. Y yo soy el profesor Pablo. Somos dos famosos inventores. Pues los felicito. ¿Pero eso en qué me ayuda para encontrar mi centavo? En que nuestros inventos pueden hacer de todo. Y pueden ayudarte a encontrar tu centavo. Nosotros somos los mejores inventores. No imaginas lo que podemos inventar. ¿Acaso son los mejores inventores? Nuestros inventos lo pueden demostrar. Con nuestras invenciones podrás saltar. A las nubes llegar y una estrella tocar. De alrededor de la tierra tú planeas viajar. Con inventos como estos lo podrás lograr. Nosotros somos los mejores inventores. Nuestros inventos vuelan altos sin parar. ¿Acaso son los mejores inventores? ¿Acaso son los mejores inventores? Nuestros inventos lo pueden demostrar. Bueno, muchacho, ¿listo para salir? ¿Salir? ¿Salir a dónde? Tenemos que hallar tu centavo. Y solo pudo ir a un lugar. Al centro de la tierra. ¿Qué? Y allá iremos. Pero... Sin peros. Nuestro viaje al centro de la tierra empezará en nuestro taller. Donde hay inventos, cajas e inventos en anaqueles e inventos por todas partes. Pero... 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 ¿Cómo me ayudarán a encontrar mi centavo todas estas cosas? Permítenos explicarte. Tu centavo cayó en la caja de arena. Aquí. Y se fue hasta el centro de la tierra. Aquí. ¿Ah, sí? Para llegar al centavo tenemos que cavar bajo tierra. Y cavar más hondo y hondo... Y más hondo hasta que lleguemos... Al centro de la tierra. Y para hacer ese viaje increíble necesitamos... Un invento asombroso. Nosotros somos los mejores inventores. Nuestros inventos pueden ir lento y velo. Ellos son los mejores inventores. Y aquí hay algo que te vamos a enseñar. Inventamos el genial supersaltador. Que te puede impulsar al espacio exterior. La mochila de aletas al ensorapazo. Hasta el fondo del mar nos sumergió. Nosotros somos los mejores inventores. Desde pequeños nos encanta inventar. Ellos son los mejores inventores. Ahora al centro de la tierra hay que llegar. Oigan, ¿no podría usar esto para sacar mi centavo? ¿Esa palita? Bobadas. Tonterías. Los inventos son siempre la manera. Claro. Para ese viaje necesitaremos... El más poderoso invento excavador que se haya hecho. El cohetaladro. ¿Habías visto algo como esto? Parte cohete, parte taladro. Un cohetaladro. ¿Necesitamos eso para sacar un centavo de la tierra? Listo, muchachos. Toma esto. Necesitaremos esto, profesor. Y esto. ¿Qué es todo esto? Es un largo viaje hasta el centro de la tierra. Podríamos necesitar otros inventos. Toma asiento, muchacho. Y cuida bien esa caja. Esa pantalla nos muestra lo que hay afuera del cohetaladro. ¿Está bien mi centavo? Especialmente tu centavo. ¿Listo, profesor? Listo, profesora. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Despegamos! Al centro de la tierra. Cielos. Vamos al centro de la tierra. ¿Qué contaremos? Vamos al centro de la tierra. ¿Qué contaremos? ¿Qué veremos? Piedra. Un bestial. Un rico bestín. Tal vez no haya nada ahí. Vamos al centro de la tierra. Con mi moneda. Veo rocas. Y suciedad. Y enormes árboles. Quiero una muestra. Busquen mi moneda, sí. Veo pango. Gusanos hay. Ey, mira el saltamonte. Ey, encuentren mi moneda. Es redonda y de cobre. ¡Chocamos con algo! Estamos pasando la capa de los guantes perdidos. ¿Guantes? Fascinante, profesor. Ya lo creo, profesora. Vamos al centro de la tierra. ¿Qué encontraremos? Vamos al centro de la tierra. ¿Qué veremos? Tal vez. Cayetas. Avocatillos. Un chico en calzoncillos. Vamos al centro de la tierra. Mi moneda. ¿Por qué se siente que estamos cayendo? Ah, porque estamos cayendo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! 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 Parece que hemos caído en una especie de material rebotador. Estamos de acuerdo, profesora. ¡Ah! 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 ¡Mi centavo! Al parecer, el centavo no cayó hasta el centro de la Tierra. Desafortunadamente. Sí, qué lástima. ¡Excelente! ¡Vamos por él! ¡No olvides la caja! ¡Por el centavo! ¡Rebotador, profesor! ¡Muy rebotador, profesora! ¡Mi centavo! Un momento, muchacho. ¿Cómo tomaremos ese centavo, profesor? ¿Qué tal si yo solo camino y lo tomo? ¡Bobadas! ¡Tonterías! Caminar allá podría ser peligroso. O aterrador. O aburrido. Usaremos un invento como el sujetacóptero. Oprimiendo los botones de este control remoto, puedo volar el sujetacóptero para recoger el centavo. Eso suena muy complicado. ¡Bobadas! Profesora, encienda el sujetacóptero. Un poco más, profesora. Ahora abajo. A la izquierda. ¿Izquierda? ¿Ahí? ¿Ahí? ¡No, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Lo tenemos! Muchacho, el sujetacóptero tiene su centavo. ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Mi centavo! ¡Descuida! El sujetacóptero lo atrapaló. ¡Mi centavo! ¡El sujetacóptero está fuera de control! ¡Oh, no! ¡Voy a atraparlo yo mismo! ¡No puedo dejar de remotar! ¡Oh, oh! ¡Venga, profesor! ¡El centavo! ¡Oh! 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 ¡Tengo! ¡Mi centavo! ¿Se fue? Está cayendo al centro de la tierra. Sabía que solo tenía que caminar hasta él y tomarlo, profesores. ¡Bobadas! ¡Tonterías! ¡Los inventos siempre son la manera! La manera de perder mi centavo. Vamos, devuelta el cohete al ladro. Y de nuevo hacia el centro de la tierra. Vamos al centro de la tierra. ¿Qué contaremos? Vamos al centro de la tierra. ¿Qué veremos? Piedras oscuras. Un rico vestido. Tal vez mucha basura. Vamos al centro de la tierra. ¡Mi moneda! Profesora, creo que llegamos a otra capa. ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Oh! ¡What! ¡Oh! 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 ¡El centavo! ¡Resbaloso, profesor! ¡Resbaloso, profesora! ¡Hey, miren! ¡Mi centavo! Si yo empujo esto, el centavo caerá directamente en mis manos. ¡Bobadas! ¡Tonterías! Sería mucho más seguro... Y más inteligente... Y mucho más divertido... ¿Usar? ¿Un invento? Vaya, es lo que yo iba a decir. Para esto se requiere... Los superzapatos. Mitad zapatos, mitad destapa baños. La acción absorbente de los superzapatos le permitirá al profesor Pablo caminar por la pared. ¡Pero eso es muy complicado! ¿Podríamos hacerlo caer con un empujón? ¡Shh! Perturbas la concentración del profesor. ¡Ya está junto a mi centavo, profesor! ¡Alcáncelo! ¡Oh! 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 Mirar un diamante es algo deslumbrante Que no deja mi cuerpo detenerse a cada instante Su brillo centellante me alumbra intensamente Y hace que mi mente se aturda de repente Camino de puntillas y no puedo avanzar No dejo de moverme y no me puedo parar Guajú, yajú, nos vamos a deslizar Un diamante es algo espectacular Es algo resbaloso, no lo podrás negar Guajú, nos vamos a deslizar Mirar un diamante es algo deslumbrante Que no deja mi cuerpo detenerse al instante Y esta moneda se desliza sin parar Yo quiero alcanzarla y no me puedo controlar Yo soy optimista, lo puedo resolver Más cuando intento hacerlo no me puedo detener Guajú, yajú, nos vamos a deslizar Un diamante es algo espectacular Es algo resbaloso, no lo podrás negar Guajú, yajú, nos vamos a deslizar ¡Ahí va! ¡Tras él! ¡Mi centavo! Tal vez no sea un centavo de la suerte después de todo, muchacho Pude haber tomado el centavo yo mismo ¡Bobadas! ¡Tonterías! Los inventos siempre son la manera La manera de dejar ir mi centavo No te preocupes, lo encontraremos Así tengamos que llegar hasta el centro de la tierra Vamos al centro de la tierra ¿Qué encontraremos? Vamos al centro de la tierra ¿Qué veremos? Cuevas Un cerdo Son mil criaturas Tal vez esté vacío Vamos al centro de la tierra ¡Y moneda! Profesor, según mis cálculos hemos llegado casi al límite hasta donde podemos llegar ¿Está diciendo lo que creo que está diciendo, profesora? Me parece que sí, profesor Estamos por llegar ¡Al centro de la tierra! ¿Qué fue eso? Ya casi llegamos ¡Más rápido, profesora! Cambiando el taladro a turbovelocidad ¿Turbovelocidad? ¡Su gente de todo el mundo! Profesor, ¿será posible? ¿Qué? Yo creo que sí ¿Qué? Vamos Debemos verlo de cerca El centro de la tierra ¡Asombroso, profesora! Absolutamente asombroso, profesor Más vale que mi centavo esté aquí ¡Miren! ¡Mi centavo! ¿Dónde? ¡Allá! ¿Dónde? ¡Ah, ya! ¡Junto al dinosaurio! ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡El dinosaurio! ¿Dinosaurio? Sí tienen un invento que pueda recoger mi centavo desde aquí, ¿verdad? Hay que llegar hasta la cola del dinosaurio y tomar el centavo ¡Tenemos nada! ¿Nada? No te preocupes, muchacho Cuando no se tiene el invento indicado para el trabajo Uno es el invento indicado para el trabajo Con una escalera y un lazo Un balde con tapón Y con una enorme red Una sombrilla y un jabón Usaremos una lámpara Que trajimos del jabón Y está listo el superbrazo El superbrazo El superbrazo El superbrazo Todo no puede alcanzar El superbrazo El superbrazo Todo no puede alcanzar Un destapaba Y una pala Cucharas Usarán Una mesa Toba Dulces de sabor Y además De color ¿Estás listo? Listo estoy No te debes preocupar Tú verás Va a funcionar El superbrazo El superbrazo Todo no puede alcanzar El superbrazo El superbrazo Todo no puede alcanzar ¿Listo, profesor? Listo, profesora Espero que funcione Falta poco, profesor Un poco más abajo, profesora ¡Ya está! ¡Rápido! ¡Tráiganlo! ¡Pronto! ¡Más rápido! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Costamos, profesor! ¡Ah! ¡El cohetaladro! ¡Ya casi llegamos! ¡Estamos a salvo! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Oh, vaya! ¡Va a atraparnos, profesora! ¡Sin ninguna duda va a atraparnos, profesor! ¡Oh, babas! ¿Eh? Tengo mi centavo ¿Y eso en qué va a ayudarnos? Sí es un centavo de la suerte Después de todo ¡Anda, chico! ¡Tráelo! ¡Se fue tras el centavo! ¡Asombroso, profesora! ¡No! ¡Es sorprendente, profesor! ¡Oh! ¡Mi centavo! ¡Se lo trajo al muchacho! ¡Es un dinosaurio amistoso, profesora! ¡Muy amistoso, profesor! ¡Y yo tengo mi centavo de la suerte! ¿Ah? ¡Si es tan amistoso, ¿por qué está gruñendo? ¡Ese fue mi estómago! ¡Oh! Pues, en este caso, si quiere, vamos a mi casa por unas patatas fritas ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Bobadas! ¡Tonterías! Ese fue un excelente viaje al centro de la Tierra ¿No lo creen? ¡Sí! ¡Claro que sí! En nuestro patio hay un mundo por explorar. Más es momento de almorzar. Y pronto nos volveremos a encontrar. Tus amigos Pacharigas. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Mi centavo! Los titulares del día ¡Sigan queso! ¡Hola! Yo soy Tasha y tomo fotos para un periódico. Pero no solo soy una fotógrafa. También soy... ¡Una super heroína! ¡Soy super tris! La super heroína con super velocidad. Yo hago las cosas en un tris. Pero no le digan a nadie mi secreto, ¿de acuerdo? Todos creen que solo soy una fotógrafa normal. Yo soy una fotógrafa que nunca toma fotos en un tris. Tomando las mejores fotos para el diario soy feliz. Pero si escucho algún problema, hoy lo puedo observar. Un giro y tris, tú lo verás. Me cambio de disfraz. Es mi secreta identidad. Es loca de verdad. ¡Sí! Es mi secreta identidad. Y solo lo sabes tú. Solo lo sabes tú. Soy una super heroína con gran velocidad. Si hay un problema en la ciudad, yo lo puedo arreglar. Y cuando lo resuelvo, es hora de cambiar. Un giro y tris, tú lo verás. Me vuelvo a transformar. Es mi secreta identidad. Es loca de verdad. ¡Sí! Es mi secreta identidad. Y solo lo sabes tú. Solo lo sabes tú. Yo vivo en Grandópolis. Una ciudad llena de superhéroes. Así como yo. Pero recuerden, nadie sabe que soy una super heroína. Más que ustedes. Es un secreto. ¡Shh! ¡Vengan! ¡Vamos a Grandópolis! Con sus edificios. Y más edificios. Y todavía más edificios. Aquí es donde trabajo. En el periódico. La noticiota de Grandópolis. ¡Vengan! ¿Qué es esto aquí? Él es mi jefe. ¡Pablo! Editor del noticiota de Grandópolis. ¡Hey jefe! Diga queso. Hola, niña. ¿Cómo que diga queso? Tengo que imprimir un periódico y aún no tengo la foto de primera plana. ¿Ves? Traté de hacer un dibujo. Pero no es lo mismo. No se preocupe. Yo le traeré una foto importante. ¿Cómo, niña? Tú nunca has traído una foto de primera plana. Lo sé. Pero siempre ha sido mi sueño tomar una foto de primera plana para el periódico. Y tal vez hoy sea ese día. Más te vale, porque necesito una noticia de primera plana. Una fotografía. Tú deberás tomar. Que les cause sensación. Que les haga decir guau. En la primera plana. Te debemos impactar. Tres que la puedas encontrar. Se lo demostraré. Una fotografía tomaré. Para una gran portada los impresionaré. Tráeme fotografías que yo pueda escoger. Una buena foto. Quiero vivir. Con mi cámara he tomado. Muchas fotos divertidas. De perros muy graciosos. Y gatitos asombrosos. Todo eso está perfecto, más yo necesito más. Algo que sea fenomenal. Gran, yo soy genial. En la primera plana quiero ver. Algo tan impactante que los haga caer. Soy una ganadora. Sé que lo lograré. Una buena foto tomaré. La foto de un superhéroe. Justo cuando va a pelear. O un platillo volador. Que nos quiere atacar. O un chico peligroso. Con las manos en la masa. Eso es lo que yo quiero ver. Algo que sea una amenaza. En la primera plana quiero ver. Una fotografía que les cause expectación. Que no quieran una copia. Sino que se quieren dos. Una buena foto tomaré. ¿Noticioto de Grandópolis? ¿Qué? ¿Robot gigante? ¡Excelente! Un robot gigante se dirige hacia el puente principal. Y el Capitán Burbuja está en camino para detenerlo. Tú consigue la foto del Capitán Burbuja salvando ese puente y la pondré en primera plana. No hay problema. Tendré esa foto en un tris. Ahí está el robot gigante. ¿Dónde está el Capitán Burbuja? Capitán Burbuja, al rescate. Donde haya problemas, yo estaré ahí con mis burbujas. No teman. He venido a salvar el día. No dejes de sonreír mientras lo haces. Necesito una foto para el periódico. No hay problema. Mi sonrisa es burbujeante también. Robot, prepárate para ser burbujeado. Voy a necesitar la burbuja más grande y fuerte que yo haya hecho. Toma esto, Robot. ¡Buen trabajo, Capitán Burbuja! Ahora di queso. ¡Queso! El robot va directamente al puente. Pero no creo poder detener esa burbuja. ¡Es demasiado grande! El Capitán Burbuja necesita ayuda. Esto es un trabajo para... ¡Super Tris! ¡Estaré allá en un tris! ¿Quién eres tú? ¡Super Tris! La super heroína con super velocidad. No te preocupes, Capitán Burbuja. Yo puedo detener a ese robot. ¡No tienes tiempo! Está bien. Tal vez sí tenga. Correré alrededor del robot tan rápido que crearé un tornado que se llevará al robot. ¡Eso! 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 ¡Buen trabajo! Gracias, Super Tris. Fue un gran placer. Bueno, tengo que correr. Muy bien. ¡Adiós! ¡Guau! ¡Es rápida! ¡Lo hice! ¡Yo salvé el puente! Pero no tomé ninguna foto. Mi jefe no va a estar feliz. ¡No estoy feliz! Ven, les dije. Vamos a aclarar algo, niña. El Capitán Burbuja necesitaba ayuda. Y esa otra super heroína, Super Tris, apareció y le ayudó a detener al robot gigante. Ajá. ¿Y tú no tomaste ninguna foto? No pude. Se movía muy rápido. Esa era la noticia del día. Robots gigantes como esos solo atacan Grandópolis. Una, tal vez dos veces por semana. ¿Hola? ¿Cómo dice? ¿El robot gigante volvió? Gracias. El robot gigante está en las pistas del aeropuerto deteniendo a los aviones. Y Bicho Chica está en camino. Necesito una foto de Bicho Chica eliminando a ese robot. No se preocupe, jefe. Tomaré esa foto en un tris. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el lugar perfecto para tomar una foto de primera plana. ¿Dónde está Bicho Chica? Con las alas de una abeja. Y el salto de un grillo. Aquí viene Bicho Chica. El terror de los criminales. Ese robot está bloqueando las pistas, Bicho Chica. El avión no puede despegar. No te preocupes. Bicho Chica se encargará de esta bestia gigante. Soy la Super Bicho Chica y los vengo a salvar. Yo no creo que haya alguien que te quiera abrazar. Cuando logres salvarlos me querrán apretujar. Y voy a revolotear como una mariposa. La Bicho Chica te rescatará. Mi giro fará. Las alas moverá. La maldad no paga. Y no puede ganar. La Bicho Chica te viene a salvar. Volando por el aire no me pueden detener. Tengo un caparazón que no me pueden romper. A ese robot lo haré temblar. Lo voy a rodar. Y su oído haré zumbar. La Bicho Chica nos viene a salvar. Escúchame, robot, no lo repetiré. Es necesario que te marches. Escúchame, robot, no me hagas enfadar. O te haré volar con mi poder de insecto. La Bicho Chica nos viene a salvar. La Bicho Chica nos viene a salvar. Y ahora usaré mi superfuerza para quitar a ese robot de la pista. La Bicho Chica nos viene a salvar. La Bicho Chica nos viene a salvar. La Bicho Chica nos viene a salvar. Necesita ayuda. Este es un trabajo para... ¡Superfuerza! Tengo un plan. Pondré estos garros en los pies del robot y los rodaré. ¡Bicho Chica! ¡Levanta al robot! ¡Ahora empuja! ¡Buen viaje, Jet! Gracias por la ayuda. ¿Cómo te llamas? Soy Súper Tris, la super heroína con súper velocidad. Bicho Chica, todos los poderes de los insectos. Me gustó trabajar contigo. Igualmente. ¿Sabes? Te pareces a una fotógrafa que estaba por allá. Debo irme. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! Sí que es rápida. ¡Oh, no! Salvé a los aviones, pero no tomé ninguna foto. Ya sé la cara que va a hacer mi jefe. Esta. No puedo creer que Súper Tris apareciera otra vez y que tú no le tomaras una foto. Ya se lo dije, jefe. Es demasiado rápida. Ya no conseguiremos una foto para hoy. ¡Nunca! ¿Hola? ¿Qué? ¿Que vea atrás de mí? ¡El robot gigante! ¡El capitán Burbuja! ¡Y Bicho Chica! Esta podría ser la mejor foto de la historia. ¿Crees que Súper Tris esté ahí también? Si los otros héroes necesitan ayuda, estará ahí en un tris. ¿Qué? Ay, que ella estará ahí en un tris. Eres una niña extraña. Ahora ve allá y consígueme una buena foto. Es nuestra última oportunidad. La conseguiré en un tris. Ella siempre dice eso, pero nunca saca una foto. Desde aquí voy a tomar una buena foto. Yo lo voy a distraer, capitán. Y luego tú haces algo con tus burbujas. Es lo que hago mejor, Bicho Chica. ¡Hey! ¡Ya te llegó tu hora, robot! Esta es la terrible pared de burbujas. ¿Lo lograste, capitán Burbuja? Detuviste al robot y salvaste a Grandópolis. Bueno, no hubiera podido hacerlo sin ti, Bicho Chica. ¡Buen trabajo, héroes! Ahora déjenme tomar una foto. ¡Digan queso! ¡Quesos! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, oh! Nunca nada había roto mi terrible pared de burbujas. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Quesos! ¡Oh, no! ¡Quesos! ¡Oh, wow! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Oh, wow! ¡Quesos! ¡Quesos! ¡Oh, no! ¡Mi cámara! ¡Nunca lograré una foto de primera plana sin mi cámara! ¡Quesos! 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 ¡Tenemos que detener a ese robot, Bicho Chica! ¿Pero cómo, Capitán Burbuja? Vamos a ver si podemos acercarnos para oír lo que está diciendo. ¡Quesos! 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 ¡Mi cámara! ¡Quesos! 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 ¡Me parece que el robot está diciendo... ¡Quesos! ¡Tienes razón! Y eso solo significa una cosa. ¡El robot quiere queso! ¡Entonces le conseguiré un foco! ¡Enseguida vuelvo! ¡Qué robotote! ¡Tragón y grandote! ¡Si tiene mucha hambre, hay que darle un quesote! ¡Qué robotote! ¡Un problema mayor! ¡Si le gusta el queso! ¡Que se conforme con eso! ¡Queso! 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 ¡El robot quiere queso! ¡Vamos, corramos! ¡El robot quiere más! ¡Si queremos vencer y al robot convencer! ¡Necesitamos queso! ¡Queso! 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 ¡Deben rápido volar y el queso buscar! ¡Queso, gruyere y suizo también! ¡Porque el robot! ¡Nos va a aniquilar! ¡Él está de mal humor! ¡Queso! 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 ¡El robot quiere queso! ¡Nos sugiero corramos! ¡El robot quiere más! ¡No podemos esperar! ¡Es preciso actuar! ¡Necesitamos queso! ¡Se encuentra muy hambriento en este momento! ¡Si es muy fino, denle queso fundido! ¡Es demasiado queso! ¡Tal vez tiene una fiesta! ¡Yo le daré galletas! ¡Y una crema de maní! ¡Queso! 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 ¡El robot quiere queso! ¡Vuelen a comprar! ¡No se va a terminar! ¡No podemos esperar! ¡Es preciso actuar! ¡Necesitamos queso! ¡Queso! ¡Queso! ¿Es todo el queso que hay en la ciudad? ¡Pero parece que no le gusta ninguno! ¡Queso! 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 ¡Si el robot no quiere queso! ¿Entonces por qué dice queso? ¡Queso! ¡Sí! ¡Queso! ¿Eh? ¡Ahora vuelvo! ¡Este es un trabajo para... ¡Supertriz! ¡Pero tengo que recuperar mi cámara! ¡Hola, Supertriz! ¡Adiós, Supertriz! ¡Ahí está! ¡Ahora solo debo reventar la burbuja! ¡Queso! ¡Queso! ¡Supertriz ha vuelto! ¡Ella salvará el día! ¡Queso! 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 ¡Eso es! ¡Muy bien, robot! ¡Así! ¡Así! ¡Supertriz! ¡Te tuviste al robot! ¿Cómo lo hiciste? El robot solo quería que le tomaran fotos. Por eso ha dicho queso todo este tiempo. ¡Queso! ¡Bien, robot! ¡Muy bien hecho! ¡Ahora dame una pose seria! ¡Queso! ¡Queso! ¡Ey! ¡También eres buena tomando fotos, Supertriz! Bueno, ese es mi trabajo, jefe. ¿Jefe? Supertriz, no te entiendo. Fíjese, voy a enseñarle. Niña, eres tú. ¿Tú eres Supertriz? Sí. Por eso nunca podía tomar una foto a los héroes trabajando. Porque yo estaba trabajando con ellos. Bien por ti, niña. Pero malo para el periódico. ¿Qué es eso? Todavía no tengo una foto tuya en acción. Podemos sacar una muy buena foto ahora. Todos pónganse junto al robot. Pondré en automático mi cámara para salir en la foto también. Aquí vamos. El otro traje. ¡Ups! Así está mejor. Digan queso. ¡Queso! ¡Queso! Lo lograste, niña. Es la mejor foto de primera plana que he visto. Gracias por su ayuda a todos. No lo habría logrado sin ustedes. ¡De nada! ¡Queso! La ciudad está salvada. El periódico está salvado. Solo queda un problema. ¿Cuál? ¿Una araña gigante? ¿Un asteroide gigante? ¿Un dinosaurio gigante? No. Tengo hambre. También yo. Y yo. Ajá. Síganme. Haré bocadillos en un tris. Poder burbuja. Supertris. Estaré ahí en un tris. Tranquilos. Chicho chica ha venido a salvarlos. Esta fue una excelente aventura de superhéroes. ¿No lo creen? ¡Sí! ¡Sí! Superincreíble. En nuestro patio hay un mundo por explorar. Mas es momento de almorzar. Y pronto nos volveremos a encontrar tus amigos Pacharnigans. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta pronto, niños! ¡Adiós! Adivinen qué es lo que vamos a comer. ¡Queso! Los tuyos Backyardigans. Los Backyardigans. Los Backyardigans. Los Backyardigans. Los overstasan. Uno. ¡Adiós. No, no, no! No, no. La historia de los caballeros palientes. Parte One. Hace mucho tiempo, en el jardín, había caballeros ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Alto! ¡Alguien se aproxima! ¡Caballeros en guardia! ¡Oh! ¡Es un viajero amistoso! ¡Bajen escudos! ¡Buen día, gentil viajero! ¡Soy Unicua, caballero! ¡Y yo soy Sir Tyron! ¡Somos los valientes caballeros del rey Pablo! ¡Nuestro trabajo es proteger el reino! ¡Así que aceptaremos cualquier misión que nos dé el rey! ¡Somos caballeros! ¡Sí, señor! ¡Somos caballeros! ¡Con fuerza y valor! ¡De lo mejor! ¡Amables siempre somos! ¡Nunca groseros! ¡Con discreción en nuestra acción! ¡Somos caballeros! ¡Somos caballeros! ¡Montes y valles en nuestros corceles cruzamos! ¡Y con nuestros escudos, con los ogros guerreamos! ¡Yo vi aún enojado troll y me sentí castigado! ¡Mas yo logré atraparlo y así vi tu honor salvado! ¡Las colinas de la maldición luego escalamos! ¡Luego hubo un descanso y al baño pasamos! ¡Al bosque fuimos luego y todo ahí se puso oscuro! ¡Y por un simple ruido traeró un grito tan fuerte como pudo! ¡Hallamos una bestia y le dimos cacería! ¡Y nos la desayunamos con pan y mantequilla! ¡Somos caballeros! ¡Con fuerza y valor! ¡De lo mejor! ¡Amables siempre somos! ¡Nunca groseros! ¡Con discreción en nuestra acción! ¡Somos caballeros! ¡Somos caballeros! Sir Tyron, ¿qué misión crees que nos dará hoy su majestad el rey? ¡Vamos a averiguarlo! ¡En marcha! Y así, los caballeros se dirigieron al reino del rey Pablo, una tierra verde y tranquila con un imponente castillo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. ¡Alto, Sir Tyron! ¡Mirad allá! ¡La montaña del dragón! La leyenda dice que tiene un dragón adentro. Pero nadie ha tenido el valor suficiente para entrar a la montaña del dragón. ¡Caballero Yonigua! Tal vez esa sea nuestra misión de hoy. ¡Sí! Tal vez este día podamos enfrentarnos a un feroz dragón. ¡Deprisa! ¡Al castillo! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Una, dos, tres, cuatro! No puedo quitarme la corona. No puedo. ¡Su majestad! ¡Su majestad! ¡Oh, mis buenos caballeros! Gracias. Y gracias. ¡Su majestad! Pueden pasar. Bienvenidos, caballero Yonigua y Sir Tyron. Gracias, su majestad. Es un placer estar aquí. Hoy tengo que ir a la tienda de coronas a comprar otra corona. Esta ya no le queda mi cabeza real. ¿Acaso su cabeza se encogió, su majestad? No, mi cabeza es más grande. Ahora, mientras no estoy, necesito que ustedes acepten realizar una misión muy importante. Una misión, su majestad. No hay que ir a las montañas y atrapar a alguna bestia. Este reto es complicado y requiere gran ruteza. Ruteza. Y también gran interesa. Les tengo un reto, caballeros de la corte. Nos tiene un reto y somos dos mejores. Les tengo un reto, muy complicado es. No escuchamos, no escuchamos, su majestad. Ya diganlos cuáles. Nuestra lealtad hay que probar. Hable, majestad. Con los coles hay que pelear. Hable, majestad. Un dragón hay que enfrentar. Un dragón, un dragón, un dragón enfrentaremos. Con su aliento de fuego. Un rugido tremendo. Con su aliento de fuego. Ya diganlos cuáles. Ya diganlos cuáles. ¿Cuál es nuestra misión, majestad? Ya queremos saberlo. Muy bien. Su misión, caballeros, será cuidar esto. ¿Eso? Pero dijo que tenía una importante misión. Y esto no es importante. Es un huevo. Caballeros, esta será su misión más importante de todas. Ustedes serán mis cuida huevos. ¿Cuida huevos? Así es. Cuando vuelva con mi nueva corona, espero que el huevo esté sano y salvo. ¿Han entendido? Sí, su majestad. Bien. Adiós, huevito. Caballeros, yo les digo adiós. Su majestad. ¿Somos cuida huevos? ¿Dónde está el peligro? Los huevos no se mueven. ¿Dónde está la aventura? Solo están quietos. ¿Dónde está el dragón? Yo proclamo que esto es un asco. Un momento. Sir Tyron, somos caballeros. Cierto. Los caballeros siempre cumplen sus misiones. Muy cierto. Y un caballero hará lo que se necesite. Hasta cuidar a un huevo. Somos caballeros. Sí, señor. Caballeros en guardia. Uno, dos, tres, cuatro. 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 Sir Tyron, ¿tú tienes el huevo? No, caballero Yonikwa. ¿Tú tienes el huevo? No. Entonces, ¿dónde estará? ¡Algo, huevo! ¡Te lo ordeno! ¡Traser! Debemos atraparlo antes que se rompa. ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Corre, Sir Tyron! ¡Ahí está! ¡Atrápalo! ¡No! 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 ¡Acáfalo! ¡No puedo! ¡No! ¡Oh, no! ¡Aaah! 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 ¡Oh, oh! ¡No! 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 ¡El huevo! ¡Está... ¡Escapando! ¡Wever! ¿Wever? Bueno, así es como lo llamo. ¡Espera, Weaver! ¡Aquí vamos! ¡Eh, Weaver! ¡Cuidado! Despacio, Sir Tyrone. No vayas a asustarlo. No te muevas, Weber. Tranquilo, huevito. Venimos por ti, Weber. Weber está bien. Pero se está alejando. Bueno, nadie nos dijo que esta aventura iba a estar fácil. ¡Tras el Weber! ¡A los caballos, caballero Unicua! ¡A los caballos, Sir Tyrone! ¡Adelante! Hallaremos a Weber y lo traeremos a salvo. ¡Somos caballeros! ¡Sí, señor! El rey nos dio un reto a Weber proteger. Bebe escapó rotando. ¿Quién lo podría creer? Y vamos cabalgando a Weber. Hay que encontrar. Tenemos que encontrarlo antes que se vaya a estrellar. Somos caballeros. Con fuerza y valor de lo mejor. Amables siempre somos. Nunca groseros. Con discreción en nuestra acción. ¡Somos caballeros! Sir Tyrone. ¡El rey! ¡Oh, oh! ¡Vamos a agacharnos! ¿Escuché caballos? Qué curioso. Creía oír caballos. En fin. Él no nos vio. ¡Adelante, Sir Tyrone! ¡Debemos hallar ese huevo! Somos caballeros. Con fuerza y valor de lo mejor. Amables siempre somos. Nunca groseros. Con discreción en nuestra acción. ¡Somos caballeros! ¡Mirad, Sir Tyrone! ¡Weber está muy cerca! ¡Más rápido! ¡Por allá! ¡Caballero Yunicua! ¡Weber se dirige hacia... ¡El bosque del duende ladrón! ¡Weber! Debemos alcanzarlo antes de que el duende ladrón se lo robe. ¿Sí? ¿El duende ladrón oyó que tocaron la puerta? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡El duende ladrón ve un lindo huevo! ¡Sí! ¡Al duende ladrón le gusta mucho! ¡Oh! ¡Y habla el huevito! ¡Oh! ¡Al duende ladrón le gusta mucho Weber! ¡Creo que voy a llamarte... ¡Obalín! ¡Sicamos adelante, Sir Tyrone! ¡Al frente, caballero Yunicua! ¡Oh! ¡Alguien viene! ¡Ven! ¡Duende ladrón te mantendrá a salvo! ¡Mi pequeño Obalín! ¡Weber! ¡Weber! ¡No lo veo por ningún lado! ¡Mirad, Sir Tyrone! ¡Ese es el árbol del duende ladrón! ¿Tú crees que Weber fue robado? ¡Bueno! ¡Sólo hay una forma de averiguarlo! ¡Adelante! ¡Duende ladrón! ¡Te ordeno que abras la puerta! ¡No hay nadie aquí! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Buen día! ¡Oh! ¡Era el duende ladrón! ¡Atrapémoslo! ¡Está muy oscuro aquí! ¡Tienes razón! ¡Sir Tyrone! ¡Linternas! ¡Vamos! ¡Hay que salvar a Weber! ¡A la cueva del duende ladrón! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ato! ¡Ato! ¡O word! ¿Irордos escuchaste algo? No... No es nada. ¡Adelante! ¡A la cueva del duende ladrón! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ey! ¿Tu casco no está? ¡Fue ese duende ladrón! ¡Vamos! ¡Tenemos que hallarlo! ¡Y salvar a Hueve! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Alto! ¡Ey! ¿Ahora nuestros escudos no están? ¡Fue ese duende ladrón! ¡Pronto! ¡Ey! ¡Muestras linternas! ¡Duende ladrón! ¡Vamos! ¡Debemos encontrarlo! ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Oye, ese es mi pie! ¡Au! ¡Lo siento! Obalín, duende ladrón robó unos juguetes para ti. ¿Ves? ¡Cuán, cuán, 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 cuán! ¡Y no es todo! Obalín puede jugar con cualquiera de estas cosas que el duende ladrón ha robado. ¡Cuán! Cuántas cosas... Cuántas cosas... Para mí conseguí... Las vi y me agradaron y las traje y ninguna rompí... Las tomé para mí... Las tomé para mí... Tengo una flor de broma y de un payaso en la nariz. También una corona de un rey que conocí. Cuando me siento solo o acaso un poco mal... Me pongo estas cosas y empiezo a bailar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Cuántas cosas... Cuántas cosas... Para mí conseguí... Las vi y me encantaron y asumías sin ninguna rompí... Las tomé para mí... Ute unos malvaviscos solo como bocadillo Para cuidar mis dientes yo robé este cepillo Tú piensas que soy malo porque tus cosas tomé Si dices por favor yo te las puedo devolver Dime ovalín que es lo que sientes Te sientes triste o que sucede Los dientes te pondrán contento Cuando los veo yo me alegro Oh, cuántas cosas Cuántas cosas Para mí conseguir Adelante ovalín pues contigo yo las quiero compartir Las tomé para mí Las tomé para mí ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! Estás empujándome ¡Ey! ¡Hay luz por allá! ¡Adelante! ¡Intrusos! ¡Allí está! ¡Ey tú! ¡Alto! Duende ladrón Te ordenamos Que nos devuelvas nuestras cosas ¿Tendrían la bondad de por favor decir por favor? ¿Por qué debemos decir por favor? Son nuestras cosas Duende ladrón siempre devuelve lo que tomó Si dicen por favor Está bien Está bien Duende ladrón Por favor nos devuelves nuestras cosas Por favorcito Me complacería que amablemente dijera Por favor, por favorcito Por favor, por favorcito Devuélvenos nuestras cosas Si eso quieren ¡Ajá! Duende ladrón Somos los valientes caballeros De la corte del rey Pablo Y te ordenamos Que entregues a ese huevo ¡No! ¡Jamás! ¡Devuélvelo! No lo haré Ovalín es mío ¿Ovalín? Sí Así se llama No es cierto Su nombre es Weber Pues yo digo que eso, Balín ¡Huever! Oye, duende Si digo por favorcito Entonces tienes que entregar a Weber, ¿verdad? ¡Duende no te escucha! La, 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 la Duende no puede oírte Por favor, por favorcito Entrega a Weber Ven, Ovalín Vámonos de aquí ¡Oye! Se lleva el huevo ¡Tras ese duende ladrón! ¡Se está escapando! ¡Rápido! ¡Sube! ¡Alcanza a ese duende ladrón! ¡Sujétate! ¡Lo estamos alcanzando! ¡Cielo! ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Oh no, caballeros! ¡Alto! ¡Danos ese huevo! ¡Te lo ordenamos! ¡Regresa, Weber! ¡Cielos! ¡Por aquí, Ovalín! ¡Oh! ¡Acáchate! ¡Lo estamos alcanzando! ¡Toma, Weber! ¡Toma, Weber! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Abajo! ¡Ajá! ¡Te tengo, Ovalín! ¡No tan rápido! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Ovalín! ¡Es mío! ¡Señores! ¡Hombre! ¡Es Weber! ¡Y es nuestro! ¡Señores! ¡Mío! ¡Nuestro! ¡Mío! ¡Señores! ¡Miren! ¡Vamos! ¡Traten de alcanzar la orilla! ¡Remen! ¡Nos vamos a caer! ¡Remen más rápido! ¡Dúende está remando! ¡No está funcionando! ¿No funciona? ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡Bien hecho, duende ladrón! ¡Gracias! Pero tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Ahora qué? Esta historia continuará. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡F multiplex? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.